El resultado de la auditoría de Joint Commission International creo que ha sido muy positivo porque ha puesto en valor a través de un equipo muy potente de auditores internacionales dos de las líneas principales que forman parte del ADN de la institución. En primer lugar en la capacidad y el compromiso y también el nivel técnico de todos los profesionales que forman parte de la institución, desde el primero hasta el último, no solo el equipo clínico, todos los demás también contribuimos de forma directa o indirecta a la calidad de atención que brindamos a los pacientes y en segundo lugar la estrategia. Llevamos ya muchos años, más de 10 años, trabajando en una estrategia muy clara que pone al paciente en el centro y da prioridad a la seguridad clínica y a la atención directa y personalizada a los pacientes que acuden y que depositan su confianza en nosotros. Creo que ambos aspectos, el equipo y la estrategia, han sido claves y sin ninguna duda han tenido una repercusión directa en esta consecución de este gran logro. Para la Fundación Jiménez Díaz y sobre todo para los profesionales que forman parte de ella es un enorme orgullo porque estamos hablando de la más prestigiosa auditoría clínica y en seguridad del paciente a nivel internacional. Además es un tipo de auditoría que por su metodología interactúan directamente los evaluadores con muchísimos profesionales de diferentes rangos y diferentes estamentos del hospital y que sean ellos los que más conocen, los que han habitado muchos hospitales internacionales, los que nos digan que cumplimos unos estándares muy altos de calidad es tremendamente reconfortante. Es verdad que recibimos la confianza de nuestros pacientes cada día que van confiando más y más en nosotros pero recibir este tipo de avales o de auditorías externas también contribuye sin ninguna duda a la sensación de orgullo y de confianza de nuestro propio equipo en que hacemos muchas cosas y las hacemos muy bien. Gracias por ver el video.